la selección colombia goleó 3 a 0 a su similar de perú en lima por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de catar 2022 y aunque en su mayoría los jugadores tuvieron un gran rendimiento algunos hinchas todavía siguen pensando que a este equipo le hace falta james rodríguez es por eso que el ámbito.com salió a las calles a preguntarle a los fanáticos si es necesario todavía que juegue james rodríguez yo sinceramente no vi que hizo mucha falta en ningún momento en ningún momento en ningún momento por el marcador como quedó no hizo falta no prácticamente no porque el rival no dio para para esa característica de un 10 se jugó bien y se demostró de que ayer no hizo falta el 10 pero en nuestro fútbol si se debe tener un 10 siempre pues sí muy poco pero no 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 así era como como se esperaba que iba a ser el 10 esencial la ausencia como tal no porque igual ganamos jugamos bien ya los jugadores estaba mostrando pidiendo el balón que lo mismo que estaba haciendo james anteriormente como lo pueden ver las opiniones están muy divididas pero muchos de los simpatizantes de la selección colombia valoraron el triunfo conseguido por los jugadores en el estadio nacional de lima y creen que la ausencia de james no se notó informó isaac barrios martínez para el ámbito.com el ámbito.com